¿Qué es la cantidad de aparatos electrónicos? Si bien la cantidad que se desechan de aparatos electrónicos es relativamente baja, con la basura tradicional, digamos, el poder de contaminación es muy alto si se dispone en lugares que no son apropiados. Como por ejemplo, tienen metales pesados, tienen sustancias tóxicas que en contacto con el ambiente o quemándolas pueden producir graves daños. Un ejemplo, un solo gramo de mercurio, que es un metal pesado, puede contaminar hasta 30.000 litros de agua potable. La idea de este lugar, que es un lugar gestionado en parte por la Facultad de Ciencias Exactas y por la Dirección de Medio Ambiente del municipio de Tandil, es, por un lado, minimizar el impacto que pueden generar, el potencial impacto que pueden generar los aparatos electrónicos descartados, pero también encontrar el valor agregado, ¿no?, a través de las diferentes acciones. Por ejemplo, de la reutilización de componentes, de la reutilización de computadoras. Nosotros trabajamos bajo la filosofía de las tres R, ¿no?, reducir, reutilizar y reciclar. Nosotros vemos que lo mejor, digamos, es reutilizar de alguna manera. Entonces, tratamos de reutilizar primero el aparato electrónico, si no se pueden, los componentes, si no se pueden, los materiales, y si no, de ahí enviamos al reciclado a empresas específicas que se dedican a eso. El equipo de trabajo está formado por docentes, investigadores, alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas y, bueno, la gente del municipio, ¿no? También participan ONGs, ¿no? ONGs y la Cámara Empresaria siempre apoyó desde sus inicios a través de Sabia Jove. Quizás somos uno de los pocos municipios en Tantil donde la gente tiene un lugar para dejar los aparatos eléctricos y electrónicos sin costo. Los puede disponer y los puede traer a cualquiera de los puntos limpios.